Mi Pueblo No es solamente la historia que enseñan a los niños en sus clases Mi Pueblo No es solamente nombre de heroicos guerreros en las calles y las plazas Mi Pueblo No es solamente la lanza que derribara españoles en mis tierras ancestrales Mi Pueblo No es solamente el cultur, el trompe y la trutruca que danzara libremente Mi Pueblo Mi Pueblo es la sangre que hoy lucha incesante Por romper las cadenas de esta patria liberada que de presos no está ausente Mi Pueblo es de piel Curtida por largos inviernos de negación a sus derechos Mi Pueblo es de ojos profundos Que han mirado impávido la usurpación de los niños Mi Pueblo es la soledad que se sienta angustiosa en su lucha incesante No necesitamos que nos recuerden Pues somos presentes Ni la admiración por un pasado reciente Ni la compasión Porque a lo sumo se nos nubla el futuro Quizás La vida hoy pierda por la vida No la del cuerpo ni la sangre ni la piel La de la raza aquella que muriendo aún es brava No vendrá en los decretos o en los uniformes O en nombre de aquella bandera que me aplasta Yo iré primero Para que así no pase Y no irá en mis manos Una lanza Ni páginas heroicas de mis antepasados Simplemente irá en mis manos La esperanza que nunca muere Y en la garganta el grito imponente De mi arauco libertario Yo iré primero Para que así no pase Y no irá en mis manos Una lanza Ni páginas heroicas De mis antepasados Simplemente irá en mis manos La esperanza que nunca muere Y en la garganta el grito imponente De mi arauco De mi arauco libertario Y en la garganta el grito imponente Y en la garganta el grito imponente De mi arauco rooftop